Música Generamos iniciativas verdes que transmitan conciencia y cultura ambiental mediante la distribución de responsabilidades en las comunidades de nuestra área de influencia, permitiendo la conservación de los diferentes ecosistemas y el uso racional de los recursos naturales. El tesoro biodiverso con el que contamos a nivel nacional representa responsabilidad y compromiso para todos quienes habitamos este hogar. Año a año son más las especies que se registran en Santander, lo que ubica nuestro departamento en el puesto número 5 de biodiversidad a nivel nacional. Un reto en el que como empresa aunamos esfuerzos con nuestros grupos de interés y las organizaciones con jurisdicción en nuestra área de influencia para proteger, restaurar y mejorar los recursos naturales estratégicos del territorio. A través del proyecto BioESA, Redes que conservan, Energía que transforma, hemos implementado acciones e iniciativas ambientales, voluntarias, participativas, incluyentes, solidarias, enfocadas, enfocadas a la preservación y conservación de la flora, fauna y los recursos hídricos presentes, teniendo como enfoque la sensibilización, formación y educación que inician nuestros colaboradores para que sean multiplicadores de prácticas y conocimientos con la comunidad. Buscamos mantener un equilibrio ambiental, trabajando interdisciplinariamente para incorporar la riqueza del entorno y su salvaguarda en los proyectos y operaciones que desarrollamos. Es así como las iniciativas ambientales que llevamos a cabo cuentan con una investigación y análisis en la primera etapa para que su desarrollo esté alineado con las necesidades de las comunidades y ecosistemas del territorio, contribuyendo positivamente al restablecimiento de la salud e integridad del ambiente. Guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontrando en las buenas prácticas ambientales oportunidades de innovación, economía, progreso para las comunidades, hemos construido e implementado junto a niños y niñas, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, familias, pescadores, agricultores y a nuestros clientes y usuarios del área rural y urbana acciones que favorecen los temas de agua y biodiversidad, cambio climático y energías renovables, objetivos definidos a nivel del Grupo EPM. Vemos en Santander un epicentro de producción de miel. Nuestras comunidades se han convertido en apicultores apasionados, actividad que hemos fortalecido con el proyecto Apícola, miel que alimenta mi bosque, me alimenta y me da vida. Desde ESA aportamos implementos para la creación de apiarios, conocimientos técnicos para su cuidado y preservación, asegurando un futuro lleno de flores, frutos y vida. Cooperando y trabajando de la mano con las asociaciones de pescadores, realizamos siembras de alevinos, capacitándoles sobre la importancia de la pesca sostenible y la conservación de nuestros ríos y lagos, asegurando la supervivencia de diversas especies y contribuyendo a mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Nuestro compromiso no solamente es brindar un servicio de energía confiable y de calidad. Somos guardianes de nuestros recursos. Sensibilizamos y concienciamos en primera medida a todo el grupo empresarial sobre las mejores prácticas de conservación y seguridad en relación con la fauna local. Al tiempo que invertimos en equipos y tecnología para prevenir los arcos eléctricos y minimizar los riesgos para la fauna, protegiendo el bienestar de las especies silvestres, así como lo hicimos en proyectos como el S-Tere Norte y S-Tere Sur. Conscientes de la necesidad de preservar los bosques y ecosistemas vegetales, en Santander, aportamos a la construcción de un futuro mejor y desarrollo sostenible al donar y motivar la siembra de árboles nativos en proyectos como Banco 2, para la restauración de bosques y la creación de corredores ecológicos que permiten la migración de las especies. También poniendo en marcha iniciativas vanguardistas para implementar el tendido de líneas de transmisión por medio de drones, evitando la necesidad de abrir senderos para el tendido de cables, reduciendo así el impacto en la vegetación circundante. Nuestro esfuerzo es para establecer un equilibrio armonioso entre las actividades energéticas y los componentes ambientales, sociales, financieros y operativos que fomenten la participación activa y la apropiación por el territorio para tener un mundo mejor.